¿Qué tal amigos? Buenos días, estamos hoy aquí en Wynwood en Miami con la leyenda Roberto Guerrero. ¿Cómo estás Roberto? Muy bien Javier, mucho gusto. Encantado de verte otra vez por acá. Estuvimos en Homestead hace como, ¿qué será? ¿4 años? ¿3 años? Algo así, sí. Y es interesante ver como Jaguar, el auto más viejo de su line-up es el JK, ¿verdad? El convertible o el Coupe. Y ese auto tiene 4 o 5 años nomás. Bueno, el XK ya no lo están construyendo más. Ya salió, ahora tenemos el F-Type, el Sports Cars. Pero lo lindo que estamos ahora es con Jaguar se está electrificando. O sea, se está haciendo todo eléctrico. Tenemos el hermosísimo I-Pace que tenemos ahora, que es el primero que ha hecho Jaguar completamente todo eléctrico. Y es lindísimo. Yo estoy enamorado de ese auto. Exacto. Y es muy interesante ver como todos los fabricantes están con planes todavía de un auto eléctrico. Porsche, Mercedes-Benz, Audi, por los de lujo, Volkswagen, todos los demás. Pero Jaguar le ganó a todos. Exacto. Jaguar fue el primero, que lo único que tenemos ahora, el competidor primero es Tesla. Que ellos tenían. Hemos Tesla comparado con el Tesla, el modelo X, es el que básicamente compite con el I-Pace. Y cuando hicimos los entrenos para la gente, los vendedores, los comparamos juntos, el uno con el otro, el modelo X con el I-Pace y lo destruye el I-Pace. De verdad que el I-Pace es increíble, es lindísimo. ¿No puede dar algunas especificaciones técnicas? El equivalente en potencia, porque obviamente es eléctrico, no tiene motor de gasolina, no tiene transmisión, por ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la potencia? Sí, es lo lindo. O sea, lo lindo, como un auto eléctrico funciona, tenemos dos motores, uno adelante, uno atrás. Motores completamente eléctricos, las baterías están todas por debajo del piso. Entonces, el centro de gravedad del auto es muy, muy bajo y es la distribución de peso de adelante y atrás, son 50% adelante y 50% atrás. Tiene 394 caballos de potencia, la combinación de los dos, pero lo que tiene lindo es el torque. El torque tiene 512 libras de torque, pero lo lindo del torque es que si tú tienes, que es básicamente el mismo torque que tenemos en el F-Type S-VR, ¿no? Que tiene, pero en el F-Type tienes un motor de gasolina, tienes que llevar 3,500 revoluciones para que llegue el máximo torque. Bueno, ahí hubo un ruido de un avión, no del F-Type S-VR, que es otra cosa. Ese no es eléctrico. Ese no es eléctrico. Y es lo que pasa, que cuando maneja un eléctrico, ahí vimos una demostración recién, el auto topla totalmente silencioso, quizá la fricción de la rueda con el pavimento y eso. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta por aquí en Miami? Obviamente no vamos a poder desarrollar toda esa potencia aquí en la ciudad, pero vamos a experimentar lo que es el light pace. ¿Puedo manejar un poquito yo? Sí, vamos Javier, exacto, va a ser muy lindo. Vamos, llevámoslo. Empezar. Wow, nada más entramos y llama la atención la pantalla principal, es lo más atractivo por ahora. Y estas gráficas, ¿no? También. Esta gráfica me gusta muchísimo para explicarle a la gente cómo funciona el auto eléctrico. Entonces, ves tú las baterías en la parte de abajo y un motor eléctrico adelante y un motor eléctrico atrás. Y cuando empiezas a manejar, ves cómo funcionan los motores eléctricos, va el flujo de la potencia yendo de la batería a los motores y apenas empiezas a frenar o a desacelerar, se convierten en verdes que empiezan a cargar las baterías, ¿no? Transmisión como otros modelos ya eléctricos aquí, simplemente drive. Y estamos listos. Y ahí vamos. Wow, estamos casi en diciembre, Roberto, aquí en Miami. Tú donde vives ahora en California, ¿no? Yo vivo en California, sí. Un poquito más agradable el clima, pero por suerte tenemos aire acondicionado. Y este es el tema. Ahí ves el torque. No, 500 libras. 500 libras de torque. Ahí fuimos solamente a 40 millas por hora, pero en nada, en dos segundos. Doblamos a la derecha, por favor. Y esa es la gran ventaja que tienen estos vehículos. Estamos aquí en Wynwood, una zona, para los que no conocen Miami, que se ha desarrollado mucho. Como pueden ver, mucha construcción y muy moderna. En el lindo que tienen Wynwood, los grafitis que tienen, hermosísimos. Bueno, ya no llaman grafiti, eres arte urbano. Exacto. Grafitis suena mal, pero el arte urbano, ¿verdad? Que es hermosísimo. Son artistas, de verdad. Así que, obviamente, hay mucha diferencia con un auto convencional, digamos, un auto de motor de gasolina, pero la diferencia está en los detalles, podemos decir. Ahí estoy poniendo un poco el aire, nos van a perdonar un poco el ruido, pero la verdad que está caliente, mucha humedad, vamos a esperar a que se enfríe un poquito. Roberto, todavía hay algunas personas, como esto es una tecnología relativamente nueva, porque no hay muchos modelos, todavía hay mucha gente que tiene ansiedad sobre el rango de electricidad. Exacto, ese es el problema mayor, que la gente tiene miedo de los vehículos eléctricos, pero yo lo explico de una forma muy simple. Digamos, si tú lo tienes conectado en tu casa, ¿no? Entonces vas a empezar con una batería completa en la mañana, tienes un rango de mínimo a 234 millas que vas a tener para el día. Digamos, de aquí a Orlando, más o menos. Exacto, sí. Y lo digo es mínimo, porque con el freno regenerante va a cargar la batería más. O sea, que si tú no estás en una autopista todo el tiempo, la batería te va a durar más. Ahí lo noté enseguida. Ah, no, aquí está cerrado. Ah, está bien. Ah, es la escuela, hay un policía aquí, pero bueno. Hola. Hola, ¿cómo estás? Tú podrías poner las ruedas en. Ahí vamos. ¿Es este el I-Pace? Este es el I-Pace. El I-Pace. El I-Pace. El I-Pace. El I-Pace. ¿Elector I-Pace? ¿Elector I-Pace? ¿Elector I-Pace? Con el Tesla, exactamente. Bueno, ellos no piensan que es competir, porque está ganando. No, no, no. Oh, porque es winning. Es winning over. I'm sorry, ¿you guys are shooting a commercial? Sí, sí, sí. Oh, I apologize. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. I actually, I keep seeing you guys driving, like, not to see them, but they, I love it. I like the F-Pace or the T-Pace. No, this is, this I-Pace. This is, I'm not sure, like, who's that? This is the one that's going to compete with the Tesla. Oh, no. It's all electric. Ustedes han estado viajando, ¿está bien? Están grabando un comercial Sí, tenemos un programa que va con el Centro de Convención Oh, el Centro de Convención Mira, están en cámara, están en GoPro ahora mismo ¡Suscríbete! 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 Ahí tienes, llama la atención Obviamente creí que nos iban a multar por algo, pero en realidad no pararon para ver el auto Que ese es un muy buen punto de resultado de mercadeo, ¿no? Es muy atractivo porque es diferente Es un tamaño entre SUV, un Coupe de cuatro puertas, un poco más alto, digamos, que un Coupe normal Pero muy atractivo el diseño Sí, es muy lindo y esa es la gran diferencia, digamos, en el Tesla, el modelo X, que verdaderamente muy lindo no es Sí El modelo X no es muy lindo Tiene, entre comillas, atractivo de las puertas de gaviota esas, pero he escuchado que tiene muchas fallas en este tema también Exacto, sí, entonces Bueno, aquí podemos hacer otra pequeña prueba de aceleración Y ahí logramos ahí llegar a 60 millas por hora, que son en nada Y en realidad desde un momento Es realmente increíble, la experiencia de manejo para quien no ha tenido la oportunidad de estar en un auto eléctrico Es altamente recomendable porque es muy diferente, ¿no? Es muy diferente Era increíble y dinámica del carro, teniendo el centro de gravedad tan bajo Claro Y siendo 50% el peso de distribución de adelante y afuera Es increíble, se siente uno como estás en un F-Type cuando estás en un SUV, ¿verdad? Ahí dentro de la exhibición que tienen aquí montada en Miami, tengo entendido que este es un tour que va por todo el país Vi también el auto de Fórmula 1 y detrás, de Fórmula I, perdón Y detrás un I-Pace modificado para carreras, explícame un poco ese proyecto por favor La Fórmula E ya está haciendo por 3 años, que tienen la Fórmula I, que son autos de fórmulas completamente eléctricos Y las carreras empiezan en diciembre, o sea que empiezan el mes entrante en Nueva York y corren en todo el mundo Las carreras en todo el mundo son la Fórmula I Y Jaguar han preparado 20 autos en la fábrica Todos exactamente igual que van a hacer la carrera apoyando a la Fórmula E Van a correr en 10 de las carreras que ellos tienen Y ya el equipo de Bobby Rahal fue el primero que se comprometió con Catherine Leck y Brian Seltz Van a tener el carro, pero ya hay muchos más comprometidos y va a ser una serie muy linda Y me contaste que cuando hicieron las pruebas, en realidad el I-Pace le ganaba al carro de Fórmula 1 ¿Por qué? Dime Porque lo que tiene el lindo del I-Pace es que traccionan las 4 ruedas y tienes 2 motores eléctricos El auto de Fórmula tiene solo uno y es tracción trasera Entonces por eso era, a pesar de que es un poco más liviano, el I-Pace anduvo un poquito más rápido Pero ahora subieron la potencia y el rango de los Fórmula E Que ahora la carrera la pueden hacer todas con un solo auto en vez de cambiar autos Excelente Y andan un poquito más fuerte Me encanta esto, el sunroof es standard, todos los modelos vienen así Y a pesar de que no tiene la rejilla, no la rejilla, el cobertor, digamos, para proteger Tiene un sistema de polarización, ¿no? Exacto Y cubre del sol, que aquí en Miami otra vez Estamos en noviembre ya En noviembre Ahora mismo, sí Así que los vamos a empezar a ver ya pronto en la calle Así que una gran experiencia Y un placer otra vez manejar contigo Roberto Y vamos a seguir disfrutando aquí en Miami, en Wynwood, del Jaguar I-Pace Una cosa, la única queja que tengo con Jaguar ¿Sabes cuál es? Que primero salió el I-Pace, que es auto de gasolina Y después salió el I-Pace Y entonces porque el I, que es eléctrico, debería ser este, ¿no? Exacto, es verdad, es muy confuso Yo no sé, y eso es una de las cosas que tienen con Jaguar La nomenclatura de los carros es muy confusa Tienen el F-Pace y tienes el F-Type y tienes el XF Entonces son un poquito confusos Sí, pero lo que no es confuso para nada es el progreso El desarrollo que ha tenido Jaguar en los últimos 10 años Desde que se separó de Ford Una compañía independiente operada por el grupo Tata de la India Que prácticamente llegó y le dijo a los ingleses Sigan haciendo lo que ustedes saben hacer, ¿verdad? Exacto, no se metieron ellos con nada Simplemente les dieron un influjo de dinero lo que necesitaban Lo que necesitaban, sí En un momento en que en el 2009 Que la industria del automovilismo estaba muy, muy mal En crisis, sí Tata, ellos les dieron todo el dinero que necesitaban Y por eso funcionó muy bien todo Bueno, excelente Muchas gracias Roberto Y vamos a regresar aquí al centro de operaciones de este Jaguar Experience Que está en un tour nacional Que está en un tour nacional